Esto lo querría cualquiera que tiene Instagram. Ah, no, es que se pasó. Que publicara esa fotografía para abrir su Instagram y logró un récord Guinness. Hablamos de Jennifer Aniston, la conocidísima Rachel Green de la exitosa serie de televisión Friends. Y justo fue una foto del reencuentro del elenco la que causó furor en las redes sociales. Fue tal el éxito y la viralización de la primera imagen que compartió que llegó a provocar problemas técnicos en la plataforma. Se colapsó. Sí, colapsó a tal nivel que le producen estos problemas técnicos, pero rápidamente fueron solucionados. No hay duda que sus fans quieren de regreso a Matt LeBlanc, Corny Cox, Matthew Perry, Lisa Kudrow y David Schwimmer. Bueno, ojo, a Jennifer Aniston le bastaron apenas 5 horas y 16 minutos para lograr dicha marca. ¿A cuánto llegará? Porque hasta ayer eran como 7 millones. Tú tienes miles también. No, pero no 7, no millones, no, hablamos de millones. No, miles sí. Hablamos de miles, pero acá todo, todo un récord. Y de hecho jugó un poco ahora con un video de cómo se dio esa situación casi accidental. Ah, entonces ya tiene dos publicaciones. Sí, claro. Qué increíble, pero sabes que la foto fue un acierto. Porque el reencuentro con el elenco, ahí claro, de quienes son viudos de Friends. Sí, yo soy una de esas viudas. Sí. Pues bien.